En su afán de por iniciativa propia promover alternativas que permitan el crecimiento económico del sector pesquero artesanal de Galápagos, existen dos actividades encaminadas por este sector como es la pesca vivencial artesanal y la pesquería de altura a través de la colocación de plantados en áreas estratégicas de la Reserva Marina. Para experimentar un poco sobre la actividad pesquera acompañamos en esta aventura a Oscar Intriago, experimentado pescador local, quien lleva más de 32 años en esta actividad. Tras arpar de Puerto Villamil nos adentramos a 14 millas de la Reserva Marina, donde una agitada mancha daba señales de abundancia de púmedos. La odisea se tornaba interesante para quienes de vez en cuando tienen una oportunidad de pescar, pero para Oscar la pesca se constituye en una labor que genera economía a su familia. Y es que la pesca es como una lotería, hay momentos en que los gastos superen las ganancias, sin embargo hay situaciones en las que pueden ser muy fructíferos, como en esta ocasión donde con una sola línea cayeron dos cunas. Pero esta realidad puede ser fortalecida siempre y cuando los entes competentes estén dispuestos a aplicar a conciencia políticas de desarrollo que conlleven a un crecimiento económico del sector pesquero como una actividad paralela al turismo. La esperanza de quienes aman su trabajo a través de la pesca están cifradas en el éxito de una pesca de altura, en donde se puede evidenciar la riqueza y majestuosidad de la Reserva Marina de Galápagos, como nos lo demuestra Oscar Intriago en esas tomas donde con ayuda de un barpón de una línea de nylon, de manera artesanal logra capturar como en épocas ancestrales esta albacora. La abundancia de peses que se pueden generar en áreas estratégicas y la disponibilidad de personas como Oscar que aman su labor, y un adecuado proceso de comercialización no solo interna sino a nivel continental, con socios estratégicos pudieran resultar promisorio a los prestadores artesanales de Galápagos. Acto contrario de nada servirían las políticas, donaciones de infraestructura y la capacitación, y con ellos se mantienen centros de acopio que simplemente pudieran convertirse en elefantes blancos. Tras conocer varios detalles y luego de una exitosa mañana de pesca, llegamos hasta la rada del puerto donde a bordo de un anclado bote, nuestro anfitrión hace la limpieza de cada una de las tunas. Mientras sus acompañantes desembarcan cada una de las piezas, un grupo de turistas catónicos se acercan para fotografiar lo que posiblemente para nosotros resulte común, para ellos simplemente es una experiencia enriquecedora que llevan consigo a cada uno de sus destinos.